Hola, vamos a ver cómo podemos crear un foro y un tema. Para ello, vamos a ir a Comunicación, Foros, y recordemos que un tema siempre debe de estar albergado o ser parte de algún foro. En el tema es donde los alumnos van a participar. Entonces, vamos a dar Nuevo Foro. Vamos a poner el título. Y Brightspace siempre nos va a preguntar si queremos crear un nuevo tema con el mismo título. Esto es optativo. Después podemos poner una descripción. Y la recomendación es que dentro del foro dejemos las opciones lo más genérico que se pueda. Y en los temas, sea donde definamos si queremos publicaciones anónimas, que sean moderadas, etc. Pero si lo desean, podemos seleccionar dentro del foro las opciones de permitir publicaciones anónimas. Un moderador debe aprobar las publicaciones individuales. Es decir, ustedes como profesores van a aprobar si se publica o no lo que el alumno envió. Los usuarios deben iniciar una cadena de mensaje para poder leer y responder a otras cadenas. Es decir, aquel alumno que no haga una aportación no podrá revisar lo que sus demás compañeros han colocado. Y mostrar la descripción del foro en los temas si queremos que la descripción que pusimos aquí sea consultada también como parte de los temas. Insisto, recuerden que el foro va a condicionar todos los temas o el tema que sea parte del mismo. Entonces, mucho ojo con esta parte. Y después podemos ir a restricciones y poner alguna fecha de inicio, una fecha final y opciones de bloqueo. Es decir, que los alumnos ya no puedan seguir participando si queremos en alguna fecha específica y si queremos restringir este foro solo para ciertos alumnos. En este caso, lo voy a dejar lo más genérico posible y como les digo, vamos a dejar las partes específicas para el tema. Entonces, vamos a dar guardar y cerrar. Ya tengo creado el foro y voy a crear un nuevo tema. Y entonces, aquí Brightspace me pregunta, ¿este tema a qué foro pertenece? Selecciono foros del curso. Si tuviera algún otro, lo puedo seleccionar. Y entonces, aquí por ejemplo, yo voy a crear un foro de dudas. Podemos igual poner la descripción. Y entonces, sí, en esta sección es donde yo voy a decidir si las publicaciones pueden ser anónimas. Ojo, las publicaciones anónimas son entre los alumnos. El profesor siempre va a saber quiénes son los que han participado. Un moderador debe aprobar. Es decir, si ustedes deben dar su visto bueno antes de que la participación del alumno se publique. Los usuarios deben iniciar una cadena. Si un alumno no coloca una primera participación o una aportación, no podrá revisar lo de sus compañeros. Y después viene la opción de calificar publicaciones. Entonces, tenemos un esquema de cinco estrellas, un voto a favor o en contra y un esquema de calificación solo con un voto a favor. Entonces, esta es alguna, esta es una opción que ustedes pueden pedir a los alumnos que, por ejemplo, el mejor comentario lo califiquen, ¿no? O si están haciendo algún tema de discusión, ¿no? Si están a favor o en contra de lo que están diciendo los compañeros o solo que sea a favor. Eso es en cuanto a las propiedades. Me voy a ir entonces a las restricciones. Y restricciones en Brightspace se refiere a todo lo que tiene que ver con fechas. Entonces, por default no viene oculto para los usuarios. Es decir, mis alumnos lo van a poder ver. Después, aquí también podemos poner una fecha de inicio y una fecha final. La recomendación es que si ustedes colocan fecha de inicio y fecha final, le digan a Brightspace que sí lo muestro en el calendario para que los alumnos también lo tengan en consideración. Y tenemos la opción de desbloquear el tema. Es decir, que los alumnos puedan participar, ¿no? Entonces, si yo le pongo desbloquear tema, pueden participar todo el tiempo. Bloquear tema o desbloquear el tema durante algún periodo. Entonces, estas son las opciones. Si quisiéramos crear condiciones, en esta sección lo podemos hacer. O si este foro fuera únicamente para un grupo de alumnos o para un grupo de trabajo ya creado dentro de Brightspace, también lo podemos restringir. Después, me voy a ir a la sección de evaluación. Y en este caso, si yo ya tengo configurado mi centro de calificaciones, aquí es donde yo tendría que seleccionar el elemento que va relacionado con este foro. Si no, podemos poner la puntuación sobre 10. Si necesito agregar una rúbrica, lo podemos hacer desde aquí. O desde aquí podemos crear la rúbrica con la cual vamos a evaluar este foro. Y después, en publicaciones, es permitir la evaluación de las publicaciones individuales. Y me aparecen varias opciones. Puntuación promedio de la publicación. Es decir, si cada comentario lo voy a calificar. Si la puntuación máxima, cuál fue el comentario con el que yo puntué más alto. La mínima. Superior sobre múltiple. Inferior sobre múltiple. Y la suma de las puntuaciones. Es decir, con esto se hacen promedios de las participaciones en caso de yo requerir calificar cada una de las aportaciones de mis alumnos. Y por último, lo que vamos a hacer es dar clic en guardar y cerrar. Y entonces ya tengo el foro y aquí tengo mi tema. Importante siempre revisar que tengamos un tema vinculado a un foro. Porque, insisto, aquí es donde van a participar los alumnos. Y para poderlo poner disponible dentro del contenido, nos vamos a ir a contenido. Voy a poner aquí un nuevo módulo que se llame foros. Enter. Y lo que vamos a hacer es decirle a Brightspace que queremos agregar actividades existentes. Foros. Foros del curso. Y seleccionamos el tema que queremos poner disponible dentro del contenido. Y de esta manera podemos crear foros y temas. Lo que vamos a hacer es decirle a libertad. Original receptor. Gracias.